Música Segundo clasificado de primera categoría 37 puntos Gonzalo Domínguez Benito Y ganador Scratch con 36 puntos José Antonio Guijarro Crespo Segundo clasificado de segunda categoría con 38 puntos Rodrigo Aznar Ramírez Primer clasificado de segunda categoría con 41 puntos Miguel Ángel Ferozuelo Cimero Primer clasificado de primera categoría con 40 puntos Antonio Pérez de Lucas Ganador Scratch con 33 puntos José Antonio Crespo y Guijarro Crespo Medalla de plata con 192 puntos Francisco Adrada Bueno Primer clasificado senior y por tanto medalla de oro con 206 puntos Luis de Nicolás Muñoz Clasificación final en segunda categoría Medalla de plata con 221 puntos Luis Santiago Pico Valle Segunda categoría Medalla de oro con 227 puntos Chu Min Kim En clasificación final en primera categoría Medalla de plata con 192 puntos Jesús Adanero Moreno Medalla de oro con 203 puntos Sergio Maroto Moreno Y por último clasificación final Scratch Medalla de plata con 152 puntos para Antonio Pérez García Y con 177 puntos la medalla de oro Scratch para Rafael García Tapia González ¡Gracias! ¡Gracias!